Amigos de Quiero TV, muy buenas noches y feliz año 2024. Estamos a lunes primero de enero de este año que estamos estrenando. Les deseamos a todos y hablo a nombre del equipo de Quiero TV, nuestros compañeros que son reporteros, los productores, editores, todo el equipo que hace posible que yo esté saliendo a la luz en este momento. Les deseamos un excelente año, les deseamos salud y les garantizamos que de aquí en adelante, como lo hemos hecho en los últimos años, les seguiremos informando. Les doy la bienvenida a Directo 24. Soy Jonás. Nuestra mesa de análisis comienza y comienza muy bien porque coincide con el inicio de la semana, como todos los lunes y con el inicio de 2024. Año electoral. Recuerde, a mitad de año hacemos cambio de todas las autoridades. Antes de iniciar con nuestro análisis que tendrá como centro de atención el Estado de Jalisco, en nuestro primer bloque, le presento a quienes me acompañan esta noche. Está conmigo Gaby Aguilar, que es nuestra directora de información en Quiero TV. Bienvenida, Gaby. Feliz año. Gracias, Jonás. Feliz año. Directo 24, tal cual como lo acabas de mencionar. Feliz año a mis compañeros y, por supuesto, a toda la gente que nos ve y nos escucha, los mejores deseos. También está con ella Mario Muñoz, conductor en Quiero TV, periodista, labora en diferentes medios de comunicación, también en Radio Metrópoli, Notisistema y en El Informador. Bienvenido, Mario. Feliz año. Hola, ¿qué tal? Lo mejor para todos y un excelente, un extraordinario 2024. Al otro lado de la mesa, le presento a nuestro amigo Jorge Belletti, director de Tráfico ZMG, pues ya cargando las pilas para lo que será un año muy retador. Jorge, felicidades. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa que se va a poner muy bueno. Y bueno, bienvenido a este 2024. Muchas felicidades y que sea un año exitoso, lleno de salud, amor y todo, todos los mejores deseos para ustedes. También nuestro estimado amigo Enrique Tusein, analista político, revisor permanente de la realidad pública. Enrique, 2023 estuvo lleno de trabajo y 2024 amenaza con dobletearse. Bienvenido y felicidades. O triplicarse, ¿no? Muy buenas noches, feliz año. Y recordar también, Jonás, que no solamente hay elecciones aquí, sino también en un paisito aquí al lado nuestro. ¿En un paisito? Aquí al norte. Ah, es cierto, es cierto. Que sea en Estados Unidos. También ellos van a tener un año... También ellos elegirán presidente. Un año muy agitado. Bueno, si les parece, ya dando cuenta de nuestra felicitación, nuestros deseos y con toda la energía, con todo el entusiasmo de empezar el año con nuestro análisis, aquí en Directo 24, les propongo que hablemos de la elección por la gubernatura. Terminaron ya prácticamente las pre-campañas. Pasado mañana se termina este periodo en el calendario electoral y vamos a revisar así en imágenes qué es lo que han hecho los tres aspirantes. Gracias. 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 Este pequeño video que evidentemente es apenas un fragmento mínimo de toda la actividad que ha habido en pre-campañas, nos recuerda a los jaliscienses, y aquí entramos en ese análisis, que tenemos tres aspirantes. Pablo Lemus, en el único partido que va solo y sin coalición, Movimiento Ciudadano, precandidato único, ya con más de 5 mil kilómetros recorridos por el Estado. Una pre-campaña que inició desde el primer momento, es el único precandidato que ha aprovechado todos y cada uno de los días. Antes era, digamos, el criticado por no tener marca o no tener presencia dentro del interior de Jalisco, en los 125 municipios. Quizás ahora sea el más conocido de todos. Después apareció Claudia Delgadillo González, ella es la precandidata única de la coalición de Morena, más los partidos locales Futuro y Hagamos, junto con el Partido del Trabajo y el Verde. Y finalmente Laura Aro, hasta hace unas semanas dirigente estatal del PRI. Ella será la precandidata en este momento del PRI, PAN y PRD. Bueno, señores, parece que a Pablo Lemus le ha rendido más el tiempo, ha trabajado más, al menos en comparación con las otras precandidaturas, no por una situación personal, sino porque las coaliciones retomaron tarde los calendarios. ¿Cuál es su análisis de lo que ha hecho el precandidato único después de haber cruzado por una megacrisis? Una valoración previa a todo, que es que por ley debería estar prohibido que las precampañas estuvieran en diciembre y enero. Debería estar prohibido bajo ley, porque yo creo que la gente en este periodo está pensando en otras cosas. Yo creo que perfectamente puede haber un proceso de precampaña que después siga la campaña. Podría ser, no sé, febrero y marzo precampaña, abril, mayo, campaña. Quitando los países en donde las campañas duran dos semanas, como Francia, por ejemplo, que con esto tendríamos, creo que, suficientes campañas. Y pensar que lo que quieren es ampliar el periodo para evitar esta simulación que ocurrió en este año. A mí me parece que las precampañas nos dejan poco, pero sí creo que lo que, y esa es mi percepción, que lo que dejan claro es que Pablo Lemus, a menos de que se equivoque, va a tener un día de campo. Va a tener un día de campo. Claudio Delgadillo no ha sido capaz ni siquiera de unificar a los satélites en torno a Morena. No ha tenido, hasta donde yo sé, una foto con Lomelín, una foto con los principales liderazgos de Morena en Jalisco. Y Laura Aro me parece que es una mujer prometedora, que tiene mucho talento, pero que, de alguna manera, encabeza las marcas partidistas más, pues digamos, señaladas, cuestionadas por los calicienses. Entonces, Pablo Lemus se tendría que equivocar muchísimo. Tendría que cometer una cantidad de errores tremendo para ponerle la elección. Bueno, si ya la de Alfaro fue aburrida, porque sabíamos que Alfaro iba a ganar desde el día uno, esta va a ser aburridísima. La campaña. Perdón por amargar a la gente el primer día. Oh, bueno. La campaña, pero yo creo que Lemus la tiene bastante ganada. Ahora, hay que considerar, Enrique, fíjate que antes de darle la palabra a los demás, ciertamente muchos actores públicos hablan de la necesidad de una reforma electoral. Ahora, hay un elemento distorsionador aquí, que no se menciona, pero que es como el elefante en la sala. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó todo el calendario electoral. Un par de años antes. ¿Qué opinan ustedes, señores? Qué interesante, porque seguramente vamos a entrar en una campaña con la gente ya cansada por toda esta simulación que hubo desde hace seis meses. Gracias, pero en parte sí coincido con Enrique Tusey, creo que al final de cuentas va ganando, según las mismas encuestas o preferencias, el candidato de Movimiento Ciudadano. En lo que respecta a Morena y los aliados, creo que hay un gran fracaso hasta el momento, porque de verdad, el hecho de que todavía se estén disputando Guadalajara y por eso haya una fractura entre Chema, entre Lomelí y Claudia, hay que esperar a ver a quién se define en Guadalajara, dicen que suena Chema para que se quede con la candidatura, pero hasta que no haya el candidato a Guadalajara, creo que sería cuando pudiera haber ya una unión. Vamos a ver de qué tamaño y cómo arrancan lo que es la campaña en esta gran alianza. Y por otra parte, en lo que es el PRI, PAN y PRD, también es una buena candidata, me parece que tiene buena oratoria. O sea, Laura, el problema es de que hay que contar cuántos militantes tienen y también cuánta gente no soporta escuchar PRIAN. Y esa es una marca que es muy negativa y no le veo posibilidades en todo caso en la campaña de competición. ¿Cómo ves, estimado Jorge Beletti? Pues yo creo que estas pre-campañas lo único que hicieron fue sumar el hartazgo que vamos a tener de la sociedad, de escucharlo a los políticos, a las promesas, a las campañas y todo. Ya hay mucha gente que comienza a disgustarse en las redes sociales, lo hace público en todo lo que tenga que ver con partidos políticos y la pre-campaña, del hate en contra de cualquier candidato de cualquier marca. Y bueno, también, además de que coincido con mis compañeros, que está a la cabeza Pablo Lemus, también coincido que va a ser una elección con bastante poca votación. Eso es lo que se presume y esto por este hartazgo justamente. Y además, ninguno de los tres candidatos, a mi gusto, hacen clic con los jóvenes. Ninguno de los tres candidatos pues están al pendiente de lo que estos jóvenes, que ya van a ser una gran mayoría, estos votantes, necesitan y quieren escuchar. Ahí hay una oportunidad muy interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque las estructuras los hacen decir y hacer lo mismo que siempre. Y en la fotografía de los tres, creo que si quitáramos marcas, en primer lugar, pues por toda esa gestión estaría igual al frente Pablo Lemus. Creo que en segundo iría Laura Aro. Y en tercer lugar, la verdad es que Claudia Delgadillo, que además de que se sigue equivocando en sus pronunciamientos, se sigue equivocando en enfocar claramente las baterías y también la gente que la acompaña en la organización de sus eventos, pues seguramente si no hubiera otro candidato independiente, pues ella sería, así como sea, el último lugar en todo. Fíjate lo que dices, Jorge. ¿A qué te refieres con baja, muy baja votación? Yo no coincido con eso. Es una elección presidencial que es por lo menos 55, 60%. ¿Tú qué le pones de porcentaje de votación? Yo creo que aquí en Jalisco va a haber mucho abstencionismo y yo creo que va a romper una cifra récord en porcentaje de abstencionismo claramente. Ahora, es que también se nos olvida, perdón Gaby, sé que ibas a hablar nada más dos elementos. Creo que el elemento al que más le tiene que temer, Lemus, es la debilidad del candidato de MSC nacional. O sea, todo indican. Ya sabemos quién es. El del sombrerito. Ya sabemos quién es. A ver, la respuesta a los Enrique. Yo creo que es Maines. Ah. Sí, yo creo que es Maines. Fíjate que... No es del sombrerito. ¿En serio? Que aquí varios cuadros lo están descartando. Vean el último spot que sacó el MSC. Y el 80% del spot es Maines. Bueno, también uno... Hay registro, ¿eh? Sí, sí, se mueve como pato, camina como pato, pues no. Lo suelen, suelen ser patos. Pero está entre esos dos. Estamos de acuerdo. Y cualquiera de los dos es muy débil. Y lo segundo, estamos hablando de Claudia Delgadillo. Claudia Delgadillo ni siquiera pudo competir Guadalajara con López Obrador, siendo el monstruo que era López Obrador. A mí cuando me dicen, es que va a ganar Jalisco, digo, ¿cómo? ¿Cómo, Jonas? Yo creo que López Obrador en esos momentos su imagen es distinta a aquel entonces. A mí me parece que... No, pero ahí era una máquina de generación de voto, Gaby, que ahorita no lo es. Pero no hay que decir, me parece, hay que pensar mejor lo que puede generarle la marca a Claudia Delgadillo. Pero yo creo que, bueno, además de esta estructura que presentó de su equipo, destacan algunos personajes que la semana pasada incluso me parece los habíamos comentado. Ahí está el Zahualcóyotl Ornelas, que ahora se convierte... Muchísimo, seguro. Bueno, se convierte en el operador de su ordenador operativo. Los Sánchez. Los Sánchez de Aristóteles, ¿no? El equipazo de Los Sánchez. Bueno, entiendo que ya Los Sánchez ya no están tampoco. Yo creo que sí hay que esperar a ver cómo se le mide a través de la marca y a través de lo que ella pudiera hacer. Ha recorrido también decenas de municipios. Yo coincido en el tema de Pablo Lemus, que creo que sí está muy sencillo ahora lo que él espera. Creo que el tema de Laura Aro, a pesar de que estas marcas de los partidos que a tanto nos cansan, ¿no? Ella se ha desmarcado incluso de lo que ha presentado una Xochitl Galvez a nivel nacional. Se presenta como una imagen fresca. Pero finalmente también coincido en que es muy cansado toda esta temporada que, ojo y lo reiteramos, ya lo saben muchas personas, todas estas pre-campañas van para los militantes y simpatizantes de los partidos y esto no ha sido así. Pero sí me gustaría como entonces yo preguntarles, ¿cuáles son las posibilidades entonces de Laura Aro y de Claudia Delgadillo? Bueno, a mí me parece sumamente optimista el pronóstico de Jorge en el sentido de colocarla en el segundo lugar a Laura Aro. No, no. Tengo la impresión, y déjenme exponerlo en estos términos, el que ya terminó la campaña es Pablo. Porque todo el periodo de campaña que vendrá a partir de marzo, ya campañas formales dirigiéndose a la sociedad, simplemente será para apuntalar el trabajo ya hecho. Las 180 mil firmas que consiguió solo en Movimiento Ciudadano, pues ya nos expresan que la estructura ya está de acuerdo, la competencia es todos juntos, no hay, digamos, disensos, y los que todavía, siendo muy pocos, no estén de acuerdo, esos ya no cuentan, en Movimiento Ciudadano. Coincido. Tengo la impresión de que el equipo... La batalla de Pablo era interna. Sí, sí, ya, y esa ya la ganó. Exacto. Y aprovechó la pre-campaña, son 50 días, prácticamente no ha dejado... Para unificar al proyecto político. Ya es solamente para prepararse a la jornada del 2 de junio. Sin embargo, hay un paréntesis muy grande de enero y febrero, en donde creo que se les ofrece el tiempo como un regalo a todos los aspirantes para revisar en lo que pueden mejorar. Y Claudia Delgadillo ya recibió el apoyo directo del Comité Nacional de Morena, se viene Yacir Vázquez, que no ha sido, digamos, un morenista poco exitoso, sino más bien le dejaron retos fuertes, sobre todo en Puebla, y lo sacó adelante. Con todas las circunstancias que esto rodea, viene también Hamlet García Almaguer para corregir las deficiencias en comunicación, va a ser vocero, y tienen el respaldo, incluido todo, de parte del Comité Nacional de Morena. Me parece que Claudia va a tener que sentarse, y tienen... Son ocho semanas para corregir las cosas, y creo que puede crecer. Vamos a verla distinto ya en campañas. Y Laura Aro, pues, es una mujer con muchas tablas. ¿A Claudia Delgadillo? ¿Perdón? ¿Ven a Claudia Delgadillo ganándole a Pablo? No, veo que puede mejorar. Es segundo lugar, seguramente va a ser segundo lugar. A eso, a lo que iba. Y a mí me parece interesante una pregunta que creo que tenemos que contestarla nosotros, hacia nuestros televidentes. Esta elección se veía completamente de dos actores, Movimiento Ciudadano y Morena y Aliados. ¿Ya la ven de tercias? No. Porque Jorge le estaba dando mucho camino avanzado a Laura. Aquí hay un elemento que es histórico. Nunca ha habido una elección a tres en Jalisco. Nunca. Pero nunca es nunca, ¿eh? Nunca. Porque se juega un ejecutivo, que es unipersonal. Apostar por una tercera opción es básicamente tirar el voto. El mejor tercer lugar que ha habido en la historia de Jalisco en una gubernatura se llama Fernando Guzmán Pérez Peláez, que sacó 17%. Después de ahí es Enrique Ibarra en 2006, que sacó 10, 11%. En general, por obvios motivos y por el voto útil, todas las opciones se van a dos, que son los que pueden realmente ser gobernador o alcalde. Por ejemplo, en zona metropolitana de Guadalajara solo ha habido una elección histórica que se va a tercios, y es el caso de Tonalá, pero porque ahí el priismo sigue siendo importante, porque Morena levantó con una exprisa. Ese es muy de Tonalá. Pero en general los ejecutivos son a dos. Yo esta idea de a tercios, yo no sé de dónde sale. O sea, no hay ningún dato, ninguna información, ninguna encuesta, nada que te diga que puede ser una elección a tercios, entendiendo que un tercio es una tercera parte. Hay gente que dice que el tercio es 11%. No, un tercio es 20, 22%. Y argumentándolo de otra manera, usted recuerde que el PRI y el PAN llegaron a tener la mayor militancia que la multiplicaban, o simpatizantes que la multiplicaban por cuatro y sacaban cifras alegres. Pero en esta ocasión la verdad es que están desmantelados, porque los panistas son ahora naranjas y los priistas son ahora, junto con el verde, también son guindas. Entonces hay un desmantelamiento. Es lo mismo, nada más con otros colores. Exacto, hay una buena candidata, hay una mala facción. Te da risa, Enrique, pero es verdad, porque cuando sales de las bases y empiezas a ver las élites, dices, bueno, aquí está el intercambiadero. El PAN es un partido ya regional de los altos. ¿Dónde más ganan el PAN? Conceden Tepatitlán. Conceden Tepatitlán, o sea, ya no hay más. El PAN ya no te gana otro lado más que San Juan, Tepa y se acabó. San Juan, Tepatitlán. Y el PRI, quién sabe, yo creo que es el que tiene más riesgo. También tienen sus, digamos, sus cuestiones. Hablando del interior del Estado, nada más reiterar que muchas semanas platicábamos de la figura de un Pablo Lemus que era poco conocida justamente al interior del Estado. Y creo que él lo supo. Era lo que le criticaba. Exacto. Y una de sus debilidades. Ahí está, ¿no? Supo capitalizar bien y creo que ahora el escenario es distinto. Replegarse y hacer propuestas o compromisos muy puntuales por municipio. Sin embargo, señores, porque me indican en producción que ya es tiempo de hacer una primera pausa, creo que no podemos dar por muerto todavía el esfuerzo que puede hacer Morena. Ah, sí lo creo. Me parece que Morena todavía aún con una candidatura. ¿En mediados de febrero lo podemos dar por muerto? ¿Puede cambiar de candidato? No, pues lo vamos a ver en la primera semana de marzo. Ahí vamos a ver si se pusieron de acuerdo. Si tiene alguna posibilidad. Porque ciertamente lo hemos mencionado. A Carlos Lomelí, que no está apoyando la campaña, le dieron el Senado. Si a José María Martínez... Pero no es suficiente con el Senado. No, pero con eso... Falta todavía el pastel que se le parca un poquito más. Termina por acomodarse los grupos, si es que logran sumarlos. Creo que todavía hay que darles ese tiempo. Creo que dos meses son bastante. Seguramente... Yo al Chivas de Paunovic también le di varias gracias. Enrique, no hablemos de cosas... Está bien, está bien. No hablemos de cosas de tan elevado nivel. Seguramente habrá acuerdos internos, pero lo que es contundente es que si a Lomelí no le dejan la candidatura a Guadalajara, difícilmente se va a unir a Claudia Delgadillo. Bueno, pues aquí están el análisis y los puntos de vista. Amigos, les recuerdo que estamos en Podcast Directo 24. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma. Nuestro podcast sale en unos minutos después de concluido nuestro programa. Vamos a hacer pausa y regresamos rápidamente con Enrique Tuzén, Jorge Veletti, Gaby Aguilar y Mario Muñoz, además de Jonás, servidor suyo, para charlar ahora sobre la candidatura presidencial. Principalmente nos enfocamos en Claudia Sheinbaum, que apenas el viernes pasado estuvo nuevamente en Jalisco y que creo va a estar viniendo muy seguido por lo que ya comentábamos.